Bueno, estamos en el Megapark, que continúa aquí en nuestra ciudad. Bueno, cuéntenos, ¿a partir de qué horario van a estar en el día de hoy? Bueno, muy buenos días a todos los televidentes de este canal. Bueno, efectivamente, hoy vamos a estar a partir de las 17.30 horas, abriendo nuestras puertas en el Día de Reyes, para la diversión total de la gente grande y chicas también. Y los invitamos porque va a haber unas promociones espectaculares, solamente para el día de hoy. Entonces, le invitamos a toda la gente de acá, de esta hermosa ciudad de Salto, para la función del día de hoy, donde va a haber unas promociones súper espectaculares. Y cuéntenos, ¿todavía le queda, se va a quedar un tiempito más en nuestra ciudad? Y tengo entendido que nos quedamos dos semanas más. Creo que el problema que en estos momentos estamos atravesando es la pandemia, las situaciones, porque todas ciudades tienen los mismos problemas que otras, quien más, quien menos. Pero gracias a Dios, aquí la gente respetuosamente ha venido con barbijo, han cumplido todos los protocolos que hemos instalado, así que no nos podemos quejar de la gente de Salto. Y hago eco a hacer mi agradecimiento a ustedes, porque siempre estuvieron, cuando no hubo función, que estábamos en pandemia, ¿no es cierto? Seguimos pandemia, pero que no se podía trabajar. Ustedes siempre estuvieron a un lado nuestro, al señor Intendente, al señor Director de Comercio, al señor Rodrigo, a toda la gente de la municipalidad, y también a los propietarios del predio este de la estación del Puma. Muy bien, entonces a partir de las 17.30 hoy abre sus puertas con algunas promociones el Megapark. Exactamente, para la división de Ironde y Chicos, después volvemos viernes, sábado y domingo con los mismos horarios. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan una buena jornada, y feliz Día de Recho para toda la gente de Salto.